Cuchara 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 Vato Estos vatos Agüita 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 Quien quiere agua viejo Ni que fuera radiador Ni que fuera planta Yo que se de eso vato Que se yo de eso vato De seguro Le estoy diciendo viejo que compre lo bueno No lo tienes cuacha lo tienes vato Este vato No vato No vato No No Estos vatos tambien estan mas perdidos que Yo le iba a decir a quien Nos barata este vato Es que este vato siempre es barata todo Vato Este vato Este vato Siempre cagando la vato Como El gordito cobroche El gordito cobroche Nomas el gordito se parece a ti No 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 Gracias.